Hola, bienvenido a nuestro canal. Hoy os traigo la mesa de luz con LED para que disfrutáis con vuestros dibujos de manera espectacular. Lo puedes conseguir con unos 15 euros más o menos. Lleva un cable USB para enchufar la luz. El libro de instrucciones. Conectamos el cable. Y encendemos la mesa por el botón. Tiene tres posiciones de luz. Ponemos nuestros dibujos encima de la mesa de LED. Y disfrutar con una claridad alta de vuestros dibujos. Espero que haya gustado el vídeo. No nos olvidáis a suscribir en el canal. No nos olvidéis. No nos olvidéis. Gracias.